Y los ministros de Economía y Finanzas de la Unión Europea se han reunido en Budapest. Allí han preparado las pruebas de solvencia para bancos y cajas. Ha sido una manifestación secundada por miles de personas y en la que han participado también distintos partidos políticos, aunque no el PSOE. José Ignacio, muchas de las consignas además que se han... Bildu, la coalición entre Euskul Cartasuna, alternativa e independientes para concurrir a las elecciones del 22 de mayo. Los ministros de Economía y Finanzas de la Unión Europea se han reunido en Budapest para preparar las pruebas de solvencia que deberán pasar bancos y cajas. En una reunión marcada por el rescate a Portugal, que ha pedido hoy un plan de ajuste provisional, han analizado también los efectos de la decisión del Banco Central Europeo de subir los tipos de interés. Socialistas y populares también se han enfrentado por los presuntos seres falsos en Andalucía. Javier Arenas ha criticado a Chávez y a Griñán por su gestión al frente de la Junta. Y el vicepresidente tercero asegura que se han podido cometer errores, pero acusa al Partido Popular de arremeter contra todo, incluida su familia. Manifestación antinuclear en Valencia para pedir el cierre de la central nuclear de Conferentes. Organizaciones ecologistas denuncian problemas de seguridad en esa central y piden que se paralice la actividad para evitar riesgos. Gracias Antonio. La policía holandesa ya ha identificado a la persona que esta mañana ha entrado en un centro comercial con una metralleta y ha discusado. Y sigue activo el incendio forestal que anoche obligó al desalojo de 40 familias de Benicolete en Valencia. Y Zaskun Fernández está allí. Y Zaskun como se presenta. El cineasta estadounidense Sidney Lumet ha fallecido hoy a los 86 años de edad en su casa de Manhattan. Tenía leucemia. Nos deja películas tan conocidas como 12 hombres sin piedad o Network, un mundo implacable. Se llevó además un Oscar honorífico por haber mostrado el lado menos amable de la sociedad estadounidense. Así que con su mirada nos despedimos hoy. Adiós. Adiós.